26 de mayo, Don Gonzalo del Bosque Dávila, 1931, 89 años. ¡Alabío! ¡Alabó! ¡Alabío, mamá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Rá, ra, ra! Hace 33 años te dio un infarto y tuviste anginia de pecho. Estábamos muy jóvenes y creíamos que te veíamos muy mal Que hasta te retiraste del trabajo y aún estabas muy joven para él Para el retiro Qué curioso, ya habías trabajado 35 años y aún estabas muy joven Pero como si fuera ayer cuando estabas en el hospital Ah, qué enfermo tan curioso Me decías, no te duermas, me estás cuidando Mira nada más, cuánto tiempo ha pasado Es más, hablando de campeonatos Cuatro de rayados y cinco de tigres Y un montón de los sultanes Qué alegría tenerte y tenerte tan bien Para tener 89 años estás de maravilla Desde tu retiro te has convertido en un padre diferente Tal vez el verte muy cercano a la muerte te hizo elegir Por un camino de más cariño y ternura Para tus hijos o tal vez fue la etapa de los nietos Y estos te han cambiado la vida Pero la verdad los últimos 33 años han sido los mejores Más cerca de nosotros y de todos Y cada uno has asistido a todos los nacimientos de tus nietos Y tus bisnietos, excepto el renecito Porque llegó muy temprano entre la noche La excepción confirma la regla Has pintado, instalado estufas, boiler, cualquier aparato En las casas de tus hijos y algunos de tus nietos Así se sacas y todas las fiestas de la familia En mi caso has estado conmigo en los momentos más felices de mi vida Tanto en México como en Estados Unidos Ahora con tus bisnietos te has estado rejuveneciendo Para ese que vas a ser el hombre bicentenario Lo menos que nos quieres mucho y estás muy bien Tienes que viajar con tus bisnietos ¿Qué te parece si te llevas a todos al Polar Express? Aquí te esperamos en noviembre o diciembre Con todos tus nietos y bisnietos para ir de nuevo al Polar Express Que tienes que presentarles a Santa Claus a tus nietos y a tus bisnietos Que te la pases de maravilla, Chalito Te queremos abuelito Felicidades Felicidades abuelo Lo queremos mucho Sevi, dile adiós abuelo Abrazos Besos ¿Cuándo cumplan? No No No